¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Quero saber como, ¿no? ¡Muy bien! ¡No! ¡No, no! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, Madam. Ok. Ah, oh. Právay, parikora. Ah. 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 Yora, Si? Ah. 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 Programma. Ah. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!